El que no tiene salida Tu final Quiero un símbolo que hable de la historia de este lugar De cómo pasamos de ser la colonia más pobre de la América Española A ser el país con mayor ingreso per cápita de toda Latinoamérica ¿Te metiste con alguien o no? No Fer ¿Por qué viniste? Bueno, ya te dije, ¿no? No sé, no fue suficiente ¿Te molesta que haya venido acaso? Me molesta, me encanta No sé, depende Primero te hallaste todas tus cosas, tu ropa Después de esas bicicletas que jamás en tu vida ocupaste ¿De qué sirve que nos quieras? Solo te sientes bien viviendo con nosotros Pensé que eras feliz Yo también ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.